¡Ven, ven, ven, ven! Julio César. Y le dije, a ti te hace falta un manager. Y dijo, no, para nada, en lo absoluto. No soy humorista, no soy humorista, no soy humorista. El hombre que lo hizo todo en la televisión. Conozca su verdadera historia. Biografías. Hugo César Jodríguez. Héroe o villano. Usted decide. Lo que más me marcó en mi adolescencia fue en el colegio. Yo no era muy bueno para el fútbol. Era el gordito. Hasta que en un momento, en el recreo, quedé solo frente al arco. Hugo César cayó al suelo, provocando un gran impacto en su cráneo. Fue derivado al hospital público más cercano. Y los médicos le diagnostican. Egolatrismo. Narcisismo. Leninismo. Me metí a estudiar medicina para encontrarle un propio remedio a mi enfermedad. Pero me di cuenta que los doctores valen callar. Hugo César llegó a la región metropolitana. Con la clara intención de estudiar la carrera que determinaría su futuro. Periodismo. En ese instante, diría yo, que empezó a aflorar en mí los síntomas de mi patología. Señor, perdón que interrumpa, pero yo creo que se estacaría. Bueno, entonces, pues, si vamos a dejar al señor que le digue. Que continúe con la clase, por favor. Vaya, haga la clase. Yo voy a llegar a la clase, por favor, si puede salir de la sala. No lo quiero ni como ayudante. Muy bien, nos vemos en el examen, entonces. Oye, vamos a dar el desplique. Yo ya abro, acá es que es un ejercicio de la... Hugo César revolucionó la universidad. Sin embargo, pronto tendría un nuevo obstáculo en su vida. Las mujeres. Con respecto a las mujeres yo no voy a hablar nada. Porque ustedes saben cómo soy. Oye, les cuento una papita. La Marlen. Viene picada. ¿Estás grabando? No, weón, sale. No. No, me voy a estar grabando. Yo me voy, weón, no. Vos cállate. ¿Qué más hay que decir? Bueno, ese era un problema que tenía yo. Las mujeres no me pescaban. Yo recuerdo que pasaba por el lado y ni siquiera me miraban. Yo te digo, o sea, o sea, intentaba iniciar una rotación y algo pasaba que no funcionaba. Yo he sido yo el culpable, porque en una de esas... Sin embargo, Hugo César entra a la nación. Se destaca en el programa El Termómetro y es llamado a Televisión Nacional. Se destaca en programas como Rojo, Noche de Juegos, etc. Me vuelve lento, pero el perfil que el canal necesita para este programa no se ajusta contigo. No te cacho. No te entiendo. Mira, el perfil de la persona que debe conducir este programa no nos cansa. Sigo sin entenderte. Mira, Juan. Tuve que hacerme todo tipo de cirugía. Me arreglé los dientes y urgentemente me tuve que hacer un cambio de luz. Y pasó lo que tenía que pasar, ¿cachai? ¿Puedo ver? No me arregló. No le arregló. No me arregló. No me arregló. No me arregló. En su momento, ¿cachai?, nadie entendió lo que yo quería decir con esa frase, ¿cachai?, y súper simple, ¿cachai?, porque es la televisión de Chile que ya jugó César Teodríguez para rato.